Hay una nube de gloria Llenando este lugar Y ni lertar el fuego arde La doxa de papá Satura este lugar Yahweh, Yahweh Enciende este lugar Enciende este lugar Yahweh, Yahweh Enciende este lugar Enciende este lugar Hay una nube de gloria Llenando este lugar Llenando este lugar En el altar el fuego arde La doxa de papá Satura este lugar Yahweh, Yahweh Enciende este lugar Enciende este lugar Yahweh, Yahweh Enciende este lugar Enciende este lugar Enciende este lugar Enciende este lugar No pararemos de adorar 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 Hay una generación No pararemos de adorar No pararemos de adorar Y no pararemos de adorar No pararemos de adorar Andes del cielo se están moviendo De aquí no me muevo, mientras salga el fuego Andes del cielo se están moviendo De aquí no me muevo, mientras salga el fuego Andes del cielo se están moviendo De aquí no me muevo, mientras salga el fuego Andes del cielo se están moviendo De aquí no me muevo, mientras salga el fuego De aquí no me muevo, mientras salga el fuego